Esto se llama suspirar. Miro tus caderas cada caminar y no puedo ni gritarlo, ya que el tiempo me ganó a suspirar, a suspirar. A suspirar es lo que puedo soportar, aunque vuelva a los recuerdos cuando te escuche cantar. Esa imagen tuya con alguien más me recuerda a la manera de brindarme tu amistad. A suspirar. 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 A suspirar.